La revancha de la Champions League en el Calderón no sería así Pero entonces viene Ronaldo y mete 3 para el Real Madrid Ese penalti fue raro, pero lo metió Cristiano Vencemos al banquillo, Sida nuevamente, le ganó al Cholo Simeone De falta y de penalti, Cristiano nos metió otro hat-trick Otro trilpete en el Calderón, otra vez nos ganó el Real Madrid Pudo marcar de cabezantes, nos festejó con la del maniquí Perdimos otra vez y ahora nos comimos tres Dudo del arbitraje, dudo de ese penalti Sabes que deja la pierna, de una forma que da pena Mucho, mucho que hables, él anotó el penalti Nos ganó con un hat-trick, como en el 2012 FranMG Se que no canto bien, pero le pongo onda Dale like si te gustó y compártelo con tus amigos Chao Un saludo Gracias por ver el video